Esta foto es, esta foto es, esta foto es, no, es puro chocolatero y calidoso, yo tendría que mencionar que para mí es como, no, yo y mis amigos de la Cato y un, y el intercambio, tal cual, video de Oliver Soné, Es un gran honor para mí estar aquí, ha sido un gran honor. Tío, feeling, bien, 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 mi barrunto, también una, no pierde tiempo mi tío, bienvenido, Oliver Soné y su cauzón, y su cauzón, anda, o sea, mica es por forza, menos por Nilsson Loyola o Andy Polo, ricolás, ricolás, hay algo que se está haciendo tendencia, ojo, Es el pasado de Gambi, es, la premisa es, ¿cómo le explicamos esto a Oliver Soné? ¿No? ¿Cómo le explicamos esto a Oliver Soné? A mí me agarró buen peru loco, parece que no se devuelve, ¡suéltale! Uy, se logró, tío, se logró. Ah, se fue, se fue. Sí, 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 ah, ojo. Ahora sí, cagado todos los que tienen que bajar después, ¿no? Pero se fue, que entra, que entra, que entra. Mañana yo quiero estar así. Se perdió mi celular, qué chucha, se perdió. Y ahora, y ahora, cállate. ¡Ah, ya, 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 ya! Cagate, que estoy feliz. Mi amor, dice te las caras, ¿no? Sone, Ormeño, Aquino, Jairo Concha, Sanelato, Abraham, Marcos López, ok. Ok. Este es el, 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 el Elíbero. Papi, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con Ormeño? Elíbero, me photoshopeó a Ormeño y me pone Confía Perú. Los del A Y el profesor de educación física con su gorrita Lo cagaron de aquí Y Marcos López es el becado Después ¿Qué sigue? Los del B ¿Sacamos a los del B o no? Sí, pues no A ver, los del C Ah, están los bacanes Tío, pura gente brava Cáceda Guerrero Galese Cartagena Uy, papi, lo he visto Pero ya el pantone ya es otro Papi, claro, pues que el C son los más movidos Lo repite De que mala ley Papi, pero ha visto a Galese y lo veo un poco más viejo Tío, pero si es, pues no Turno tarde Claro, ya empezó a los majaderos Mira, Carrillo Estaba venía a vacilarse, weón Papi, Carrillo Es tan consciente Que sabe que viene A no es foro O sea, él está cómodo En su, ¿no? Con su puesto En turno tarde Sí No va a ser Para mejorar su situación Carrillo podría ir a la Tranquilamente Podría ir a la Tranquilamente Pero no La pasa bacán en el turno tarde Tal cual, está tranquilazo Está con sus patas aparte El Wikipedia de Oliver Sone Papi, solo he leído Samahara Lobatón No, no, es el más chévere ¿Por qué? No Papi, no seas pendejo A Sony le han puesto De apodos Vikingo en los Andes Yeah Oxfam Pino Ya la desgastaron Claro Gringo Carr Por los LOLs Faltó a Sasha Kavnokov De America Kids Advíncula Junior Pero la más susura Es Samahara Lobatón Que es como Al que se le ocurrió Maravilloso Extraordinario, tío Solamente para cerrar Ojo que aquí Oliver Sone También en su página De Wikipedia Sale que Debutó en el Intigaz Y ahorita está jugando En Alianza Como lateral derecho En la Liga 1 Oliver Sone El nuevo engreído De la selección Ok Este es el chocolatito blanco Que necesitábamos Este es el chocolatito blanco Que necesitábamos Este es el chocolatito blanco Que necesitábamos Perdón Que necesitaba la selección Color chaufa que tenemos Color chaufa que tenemos Los chaufió Los chaufió feo Chaufió a Galese Chaufió a Trauco Chaufió a Quido Chaufió a Guerrero Chaufió a Nipolo Chaufió a Tapia Chaufió a Concha Chaufió a Quispe Chaufió a Brian Por menos El ministerio Público Le echó chongo al castor Por menos Club de fans Oliver Sone Ya tiene club de fans Si ya tiene club de fans ¿Quiénes son? Losers United Losers Efectivamente Según acá Multifacético Además de modelo Y futbolista Oliver Sone También incursó Incursionó En la actuación Cuando apenas tenía 14 años En dicha producción Vamos a colocar ahí El apoyo En dicha producción Televisiva De Dinamarca Oliver Sone Personificó a Oscar Un popular adolescente De la escuela Clover Que tiene una destreza Natural para el balompié Junto con sus amigos De clase Él tendrá la misión De reincorporarse Al equipo de fútbol Ya que su popularidad Y su estatus En el colegio Han provocado Que el entrenador Kotler Lo expulsara Del plantel Ah man Es un chico malo Están por momentos Hablando en español Por momentos en inglés Los compañeros La verdad Se están portando Espectacular Ah ojo El mismo está diciendo Que los compañeros Se están portando Espectacularmente Con Sony Se ha juntado Una mesa Es el facilitar Las bromas Son en inglés Son en español Ah Las bromas Son en inglés En español O es Yotun Haciendo bromas En inglés Con su Spanglish Mal hablado Claro Claro O sea Es como que Te imaginas Que la gente Está hablando Y Corzo Como que No man He's saying that The goalkeeper Galese He cheated On Her wife On her wife With a random girl And You know The media The TV Filmed him While he was Walking out Of the hotel Claro And the reporter Said With those hands That also Catch goals From Peru He touched That girl No And the hotel Was named Wimbledon His wife His wife Cueva Cueva His wife Cueva Keva Justänn Cueva Cueva Claro 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 This is Loser's United This is Loser's United Claro You know El lucho Advíncula you know que me deje coja si no next she can walk the day after that's the level of sex that she wanted that's Lucho let me disable our next so are you talking to me esas son las chacotas que habla Reynoso en inglés y en español corso can dance can dance square no neck no neck he is the nightmare of Neymar and Luis Díaz he is the nightmare of Neymar you know a guerrero he drank some tea and then he was accused of that tea really weird sustance he went to the FIFA to appeal and we went to the World Cup and we lose and he was also known as Pauline Linlin gracias Walter Herrera he mando unas fichitas don't forget you have to respect la padula don't forget you have to respect la padula please sonne what's our style of play chocolate full chocolate tolerone tolerone that's right don't speak with Pedro Eloy don't speak with Pedro Eloy don't speak with Pedro Eloy sigo Valencia dangerous brutality brutality no brutality no brutality sigo Valencia make a joke with Cueva and then we lose to Australia no brutality no brutality no brutality